Música Del 7 al 11 de julio los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia en Santander analizan a partir del lunes la labor de la orientación y la tutoría en educación en el seminario de Monte Corban con la participación de pedagogos, psicólogos y profesores. La diócesis de Santander acoge desde el lunes el curso de educación que lleva el título La Tutoría Acompañar en el Crecimiento Personal, patrocinado por la Fundación SM y que se enmarca en la quinta edición de los cursos de verano organizados por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en Santander. Expertos y profesionales analizan estos días la orientación y la tutoría en la escuela como aspecto fundamental del proceso educativo, así como las diferentes tareas que llevan a cabo todos los agentes que participan en el mismo, como profesores, orientadores, tutores, pedagogos, psicólogos y familias y que tienen como objetivo la educación integral del alumno en todas sus dimensiones para que éste pueda desarrollar todas sus capacidades. Porque el tutor tiene una labor fundamental de cara a los compañeros, al equipo directivo del centro que es la de coordinación. Tiene que ser un conciliador, tiene que ser una persona que sepa de alguna manera no solo asesorar, sino conciliar y ver todos los distintos elementos de un claustro. ¿Por qué? Porque es un poco la cara visible del centro para la familia. Coordinar a todo el resto de profesores en sus programaciones, en la forma de hablar con ellos, en la forma de tratarlos, para poder dar una información a los padres en un momento determinado que aglutine a todos los profesores. Tiene que hacer una labor de coordinación muy importante. El lunes contó con la participación de Abilio de Gregorio, pedagogo y autor, entre otros libros, de familia y educación, la participación de los padres en los centros educativos y educación familiar y valores de sentido. Y que interviene en la ponencia titulada La tutoría, una tarea personalizadora. Hay que plantearse al educador cómo concibe la persona del sujeto que tiene delante, del educando que tiene delante, cómo nos concibe. Poniendo a esa persona siempre en el centro. El centro de la educación no son los conocimientos, el centro de la educación no son las exigencias sociales, el centro de la educación es la persona. Si no toma conciencia de esto el educador, será muy difícil el recuperar esta dimensión integral de la persona, tridimensional que llamo yo de la persona. Virginia Cajigal, directora de la Unidad de Intervención Psicosocial de la Universidad Pontificia de Comillas, también participa esta semana adentrándose en la importancia de las familias y la relación entre padres y profesores.